¡Buenos días! ¡Pase, pase! Siéntese, por favor. Iván Cuadrado, ¿verdad? Sí, soy yo. Buenos días y encantado. Encantada. Según el currículum, veo que has realizado trabajos muy distintos. ¿Cómo se definiría? Bueno, antes que nada soy ingeniero informático. Pero también he hecho varios cursos de diseño, por lo que me considero diseñador también. Y he dado clases en la universidad. A ver, ¿me puede decir por qué le interesa este puesto? Bueno, como están buscando diseñadores con conocimiento en informática, creo que este puesto es idóneo para mí. Además, sería una oportunidad para desarrollar mi parte artística. Veo que tiene bastante experiencia en este campo. Ha trabajado ocho años en una revista importante. ¿Por qué se fue? Sentía que necesitaba seguir formándome. Y como freelancer, podría tener más tiempo libre. ¿Le gustaría trabajar en equipo o prefiere hacerlo solo? Uy, me encantaría. El trabajo en equipo aporta mucho. Nuevas ideas, la posibilidad de intercambiar opiniones. ¿Cómo trabajaría bajo presión? Ya sabe, aquí los plazos de entrega son muy estrictos y los horarios hay que cumplirlos a rajatabla. Hombre, el estrés nunca es un buen compañero. Pero creo que no me importaría, sobre todo si hay un buen clima laboral. Ya sabe cuáles son nuestras condiciones. En el anuncio se hablaba de 30.000 euros anuales. ¿Brutos o netos? Son 30.000 euros brutos. Descontando los impuestos, salen 24.000 euros netos anuales. Están distribuidos en 13 pagas. ¿La paga extra es en Navidad? Efectivamente. ¿Cuándo tendría que incorporarme? La incorporación sería inmediata, a partir de la semana que viene. ¿Le gustaría preguntar algo más? No. Me ha quedado todo claro. Entonces... Bueno, le llamaremos esta semana para darle una respuesta definitiva. Muchas gracias. Gracias a usted. Muy bien. Buen día. Buen día.